La rendición de cuenta es fundamental en los organismos de Naciones Unidas, sobre todo cuando estamos enfrentando la peor pandemia de los últimos 100 años. En ese sentido es una buena noticia este acuerdo de más de 100 países respecto de una investigación parcial sobre la respuesta. Es una manera también para ver el aprendizaje, dado que además la misma Organización Mundial de la Salud generó un comité que en septiembre del año pasado ya señalaba los riesgos de pandemias, pero no solo de una, sino de sucesivas pandemias. Por lo tanto, este puede ser un aprendizaje importante para los próximos años. Y Claudio Castillo también nos respondió si el enfrentamiento entre Estados Unidos y China podría afectar una respuesta global a la crisis, y esto nos respondía. Acá tal vez hay que quedarse con lo que plantea la canciller alemana, que dice que de esta pandemia tenemos que salir entre todos. Esta posición, bueno, hay que recordar también que Estados Unidos y el presidente Trump están en campaña, por lo tanto, muchos de sus actos tienen que ver con esa campaña. Y en ese sentido no ayuda a una respuesta colectiva esta tensión entre ambos países. Y la respuesta del gobierno chino de dar esta colaboración de dos billones de dólares, también, por cierto, tensiona el ambiente al interior de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, el académico de Salud Pública, Claudio Castillo, nos respondía si más allá de esta declaración de seguimiento a las acciones de la Organización Mundial de la Salud, considera que hubo otros puntos destacables en este encuentro. Es interesante que se exija esta transparencia, que se analice la respuesta que se dio. Hay países que han planteado que las recomendaciones de la OMS fueron tardías para las decisiones que tenían que tomar en sus propios países. Por lo tanto, llama la atención que más de 100 países hayan propuesto esta evaluación neutral, esta evaluación externa. Creo que sería un avance significativo y, en ese sentido, es algo que hay que aplaudir y destacar. Gracias.